Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la anestesia general, un tema que a muchos les puede interesar, especialmente si se acerca a una cirugía. Esencialmente te sentirás como si estuvieras dormido, pero la anestesia general hace mucho más que eso. Bloquea la respuesta de tu cerebro a las señales de dolor y a los reflejos, por lo que asegura la comodidad durante la operación, así como que uno no se acuerde de nada de lo sucedido durante la intervención quirúrgica, con muy pocas excepciones. Hablaremos de esto más adelante. Los medicamentos, llamados anestésicos, se administran generalmente a través de una vía intravenosa en el brazo, aunque a veces también se pueden inhalar a través de una máscara. Durante el procedimiento, un equipo de anestesia que puede incluir a un médico anestesiólogo y una enfermera anestesista certificada, te monitorizarán de cerca, vigilando tus funciones vitales y tratando cualquier dolor relacionado con la cirugía. La anestesia general se recomienda particularmente en procedimientos que requieren mucho tiempo, necesitan el uso de relajantes musculares, pueden resultar en un sangrado significativo o podrían alterar tu respiración, presión arterial o ritmo cardíaco. Por supuesto, existen otras formas de anestesia que se pueden usar dependiendo de la cirugía. Por ejemplo, la anestesia espinal se utiliza a menudo para cirugías por debajo de la cintura como un reemplazo de cadera. La anestesia regional, por otro lado, se usa para cirugías en una parte específica del cuerpo. Dentro de esta categoría destaca el bloqueo de plexos nerviosos como el bloqueo braquial para cirugías del brazo, por ejemplo. Finalmente, la anestesia local es apropiada para intervenciones menores que involucran un área pequeña como una biopsia. Si bien estas formas de anestesia a menudo se combinan con sedación durante el procedimiento, es posible que no sean apropiadas para operaciones más complejas. Cada técnica tiene ventajas y limitaciones y la elección depende del balance entre seguridad, comodidad y eficacia. Si bien la anestesia general es generalmente muy segura, es fundamental entender los riesgos potenciales y los factores que pueden aumentarlos. Es importante destacar que las complicaciones graves son muy poco comunes y tu riesgo individual depende en gran medida de la intervención quirúrgica a la que te sometas y de tu estado de salud general. Los que pueden aumentar las probabilidades de complicaciones durante la anestesia general son edad avanzada. Las personas mayores son más susceptibles de experimentar confusión después de la cirugía y pueden tener un mayor riesgo de neumonía, ictus o ataque cardíaco. Problemas médicos preexistentes como la apnea del sueño, obesidad, presión arterial alta, diabetes, antecedentes de ictus, convulsiones y enfermedades cardíacas pulmonares, renales o hepáticas. Hábitos poco saludables. Fumar, el consumo excesivo de alcohol u otras drogas y el uso de medicamentos que aumentan el sangrado pueden influir en tu respuesta a la anestesia. Alergias e historial de reacciones adversas. Es crucial informar a tu especialista sobre cualquier alergia a medicamentos o reacciones adversas previas a los anestésicos. Aunque son extremadamente raras, algunas complicaciones graves que pueden ocurrir durante la anestesia general incluyen problemas respiratorios, problemas cardíacos e ictus. Existe también un riesgo muy infrecuente conocido como conciencia intraoperatoria en la que una persona puede estar parcialmente despierta durante la operación. La mayoría de los casos ocurren durante cirugías urgentes o de emergencia o durante emergencias inesperadas en intervenciones de rutina. Se estima que ocurre uno o dos casos por cada mil procedimientos. Si bien es aún más raro experimentar dolor durante este evento, puede ocurrir y la experiencia puede resultar en problemas psicológicos a largo plazo similares al trastorno de estrés postraumático. Después de la cirugía, el anestesiólogo o la enfermera anestesista suspenderá los anestésicos y despertarás lentamente, ya sea en el quirófano o en la sala de recuperación. Es normal sentirse aturdido y un poco confundido al principio. Algunos de los que puedes experimentar después de la anestesia general incluyen somnolencia, náuseas o vómitos, sequedad en la boca, dolor de garganta, ronquera leve, escalofríos, picazón, visión borrosa, mareos o dolores musculares. El equipo de atención médica te preguntará sobre tu dolor y otros efectos secundarios para ofrecerte el tratamiento adecuado. Tu médico puede recetarte medicamentos adicionales para reducir el dolor y las náuseas. Para prepararte para la anestesia general, tu médico te proporcionará una lista de instrucciones. Es fundamental que informes a tu médico sobre cualquier problema de salud que tengas, cirugías previas, antecedentes familiares de problemas con la anestesia, si fumas, bebas alcohol o consumes otras drogas. Además, asegúrate de proporcionarles una lista completa de todos los medicamentos, vitaminas y productos a base de hierbas que tomas, ya que algunos medicamentos deberán ajustarse o suspenderse antes de la cirugía. Adoptar hábitos de vida saludables en las semanas previas a la cirugía también puede mejorar tu recuperación. Intenta aumentar tu nivel de actividad, comer una dieta saludable, dormir lo suficiente y dejar de fumar. Recuerda, la comunicación abierta con tu equipo médico es crucial para garantizar tu seguridad y bienestar durante todo el proceso. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en planteárselas a tu médico o al equipo de anestesia. Están ahí para ayudarte a comprender el procedimiento y a que te sientas lo más cómodo y seguro posible. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.